¡Hola a todos! Aquí Ramón en el siguiente capítulo de Let's Play. La... La máscara misteriosa era de Leighton. La máscara... ¿Índigo? No. Es decir, porque... Yo la llamaría la máscara Esmeralda. Pero no era Esmeralda. E Índigo creo que es el DLC que viene ahora. La máscara... De los misterios. Vale, no. ¿Por qué me cuesta tanto recordar? A ver, porque no es el color. No es el color. Si fuera el color, por lo menos me acordaría. ¿Pero cómo coño se llama este DLC? ¿Cómo se llama este DLC, tío? La máscara... ¡Turquesa! Coño, turquesa. Que tiene un poquito de turquesa ahora que me fijo en la máscara. Pero no es la mayor parte. En fin. En el último episodio... Fuimos a bañarnos al lago de los colorines. Y ahora no sé por qué. Tengo como que me pican mucho las piernas. Pero seguro que no es nada. Y en este... ¿Teníamos que darle la piedra que encontramos al abuelo o ya se lo habíamos dado? Vamos a comprobarlo. Últimamente veo a mi nieto un tanto pasivo... Vale. Ok. Empezamos bien hoy. Venga. Y Freud revolviéndose en su tumba. Veo a mi nieto un tanto pasivo. Un tanto pensativo. ¿Habrá que ir al parque de los compatrones para preguntarle a Cass que se trae entre manos? Vale. Sí. Habíamos... Ah. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Habíamos reparado la máscara del... ¿En serio, tío? O sea, se cargaron los arbustos al mirar pa' ahí. En fin. Eh... Cass... Habíamos reparado la máscara del legendario. Cass se la llevó, si no recuerdo mal. Y los compatrones eran unos hijos de P. ¿Verdad? ¿Cuál era el mapa? Aquí. Y el sitio está aquí. No. Tengo un pequeño problema. Tengo un gran problema. Porque una cosa es confundir los teratipos voladores, que ahora mismo creo que no hay ninguno. Pero una cosa es confundir el teratipo volador con las zonas de vuelo. Eso me lo vais a perdonar, pero alguien que no... Vale, justo ahora no hay ninguno. Alguien que no ve pa' mierdas sufre esa cosa. ¿Vale? Mirad, mirad, mirad. Esto es el teratipo volador y este es el completamente distinto punto de vuelo. Es en plan... Sí. O sea, son distintos. No os voy a decir que son iguales, porque no son iguales. Son distintos. Pero, entended esto. Símbolo azul con una pluma blanca. Símbolo azul con una pluma blanca. Y comprenderéis mi sufrimiento. Comprenderéis mi absoluto sufrimiento. Tenemos que venir para aquí. Afortunadamente tenemos un vuelo ya. Que no es que esté muy lejos, pero... Me ahorro la caminata de Miraidón. Que no es como si fuera a hacerla yo, pero me la ahorro. Vale. Pues se había llevado la máscara. Entiendo... No, espera. Él no se había ido... Espera. Él no se había ido a ver al ogro o algo así. A la... A la montaña. Estoy... Estoy alucinando yo. Porque en mi mente él se había ido... Vale. Ok. Estaba alucinando yo. En mi mente se habría ido a la montaña a encontrarse con el ogro. Igual fue algo que supuse. Y lo di por hecho. Estatuas de los compatrones. Se trata de los héroes Pokémon que protegieron Villa Bersui. Lucharon con valentía para detener al ogro, pero por desgracia sucumbieron ante su poder. Sus restos yacen bajo las estatuas desde aquel fatídico día y son venerados por todos. Molaría un montón si ahora resurgen en plan... Tipo fantasmas, ¿sabéis? Y nos tenemos que enfrentar a ellos o algo. Ah... ¿Qué se va a decir? El revisionismo histórico de este es... ¡Mua! O sea, me encanta. O sea, no estoy siendo irónico ni estoy en plan de... ¡Oh, para ser Pokémon! A ver, un poco sí, pero... Pero en general... Yo lo veo guay. Yo creo que les han traído bien. Que es verdad que el juego tiene troposcientos mil problemas. Pero yo creo que hay que reconocerles las partes que hacen bien para que así sepan qué tienen que hacer en el próximo y qué no. ¿Qué tal, compi? ¿Qué tal, compatrón? Tiene ahí un montón de pintadas o heces. Sí, sí, con Sprite. ¡Rango! Sí que estás un poco pasivo. ¡Enano, qué relechas haces! Vosotros ya lo sabíais, ¿a qué sí? Que el ogro no era el malo de la película. Para ser justos, a ti te gustaba aunque fuera el malo, así que no sé. Todos lo marginaron a él, aunque la culpa fuera de los compatrones y de nadie más. Así que lo sabías. Voy a ir a la escuela con mis Pokémon y les voy a mandar a hacer recurrente. ¡Seis todos de la misma calaña! A ver, no se le puede rebatir. ¡Os encontrasteis con el ogro en secreto y a mí que me zurzan! Perdón, pero es que... Pero es que nada, tu lógica era una puta mierda y lo tratas pa'l culo. ¡Sois iguales que los aldeanos de la historia! ¡Y eso que sabíais perfectamente lo mucho que me gusta el ogro! ¡Os hacíais los tontos, pero por detrás bien que os veíais de mí! No, 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 total... O sea, totalmente. Lo que haga el niño ahora, evidentemente, es culpa suya porque es él quien lo hace. Pero... La responsabilidad... Nuestras manos están bien manchadas. Todos los niños que sufran ese recurrente... Están en nuestras manos también. ¡Eso es mentira! O sea... Bueno, a ver, nos has pillado, pero... ¡Mentira es las que salen por tu boca! ¿Sí? No, a ver, a ver, no. ¡Las corromosión! ¡Tiene toda la puta razón! ¡El niño tiene toda la puta razón! Enano, ¿en serio? ¿Qué mosca te ha picado? Venga, vuelve a ser pasivo y déjame abusar de ti tranquilamente. ¡Anda! ¿Es que te pones de un loco cuando te abogas Lighting? De verdad, es que no te aguanto, ¿eh? ¡Súper abusiva la hermana! ¡No parces tú hoy! ¡Drango! ¡Enfréntate a mí! ¡No, no, no, no! ¡A tu hermana! Que a lo mejor sí que le ganas. ¿Sabes cómo te digo? ¡Si me ganas os devolveré la máscara! ¡O combate o nada! ¿Si insistes? ¡Pues ala! ¡En posición! ¡Espera! ¿Qué quiere que me ponga yo? ¡Cuatro! ¡No me voy a cortar ni un pelo! ¡Ayuda! ¡No estoy siendo pasivo para nada! Me han dicho que en realidad este DLC se puede llevar a cabo antes de la liga. O sea que lo de que tengan pocos Pokémon y tal parece ser que no es como pensaba yo que por lo menos tenía nivel alto. Que está hecho para que lo hagas antes de la historia normal o en medio de la historia normal y que no... los autolevearon supongo. El entrenador Kast te desafía. ¡Saca ya! ¡Mega! ¡Venga! ¡Venga! ¿Cuántos Pokémon tienes? Porque me da la sensación de que va a tener tres. ¡Lo siento mucho pero esta vez me toca ganar! A ver si... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Cinco! Eso es la mayoría de equipos importantes. A lo mejor... A lo mejor esto estaba en serio. A ver. Tengo un bicho volador contra un lucha. Igual no es... Igual no es lo mejor que podríamos tener aquí. Vamos a cambiar a Knackly. Que el pobre nunca tiene oportunidad de quedar guay. ¡Adelante Knackly! Me gusta mucho el sonido de Knackly. De verdad que suenan como rocas. Vale. Vamos a ponerle trampa rocas al resto de su equipo. ¡Oh! ¡Qué grega drenado! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Esta vez lo he hecho bien! ¿Has visto? ¿Ves que puedo ganar y ganaré? ¡Veo que te sabes la tabla de tipos! Perdón. ¡Guay! Pues visto lo visto, no tiene ningún sentido que me deje este Pokémon aquí. Así que voy a sacar... Creo que un Mineko es la mejor opción. Veloz contra veloz. El giga drenado no le va a hacer prácticamente nada. ¡Ahí está! ¡Bueno, bueno, bueno! Le ha quitado bastante, ¿eh? Al final. No es tontería. ¡Aire afilado! ¡Guay! Me he atacado yo antes. ¡Ah, puedo remontar! ¡Venga, portadas! No, no. Por ahora técnicamente vas ganando, aunque en realidad... ¡No, hombre! Tengo un PS, pero no me ha salido lo de lo aguantó para darte pena. No me gusta, ¿eh? O sea, yo quiero un combate real, juego. Si me matan al Pokémon... Sé que dije no, hombre. Pero si me lo tienen que matar, que me lo maten, ¿sabes? No estoy cómodo con esto. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bien! ¡Buena! ¡Buena! Tío, es que tratan tan mal a este chaval que en cierto modo casi tengo ganas de que gane él. ¿Sabéis cómo os digo? En fin. A ver. Pensemos. ¿Qué es lo mejor que podría sacar en este momento? Hombre, podría terminar de preparar el campo y luego lanzar todo a las malas. Lo que pasa es que ya sé que tiene cosas decentes contra Barroso. Podríamos sacar a Nacli y terminar con él, porque sé que de un solo golpe no se lo carga. Aunque Nacli tampoco es que tenga nada súper bueno, porque puede fallar. Podemos sacar a Zid. Lo que pasa es que ahora ya no va a recuperar mucha vida con el Espada Lamento. Ya no es tan buena idea. Podríamos intentar algo en plan... ida y vuelta y luego cambiar a Nacli, porque habrá utilizado algo volador probablemente. Lo que pasa es que no sé si voy a atacar yo antes en esta ocasión. A ver, no le queda mucha vida. Vamos a sacar a Aldebaran. Venga, que haga algo. Pobrecito. Casi seguro que va a tener algo volador que le va a hacer mucha pupa, pero dudo que sea a cabo en un turno. Cuerno certero. No esperaba para nada. Para nada que Aldebaran fuese a atacar antes que él. Para nada, tío. No es tan rápido como... Va a sacar a Kramorant. Ese era el pájaro que él. Vaya, por Dios. Ya perdí a mi tipo eléctrico. Cambiar Pokémon. Vuelvo a tener un volador. Vamos a sacar a Rangato. Están más o menos equilibrados. En realidad no, pero es que hace mucho tiempo que nos sacamos a Rangato. Y en cierto modo quiero darle una oportunidad al niño porque me está dando mucha pena. ¡Joder! Vale. Nah, ese no es un Pokémon fuerte para empezar, así que en realidad es muy posible que no aguante. Esto le hace neutro porque es agua y volador. Sí, me parece... Ah, no, ese siempre hacía crítico, es verdad. ¡De que fueras el proto de la historia! ¡Oye, todo lo bueno para ti! Totalmente injusto. Total, o sea, lo de... Antes sobrevivir con uno... Y ahora... A ver, el crítico es que tenía que ser, pero... Pero, oye... No, no te voy a decir que no cuando es que sí. ¡Va a sacar a Gligar! En principio es la misma situación, así que me quedo. Se va a volver a hacer... Joder, ahora me estoy arrepintiendo de haberle puesto las piedras, macho. Es que... Es que me los voy a cargar a todos con truco floral y eso tampoco tiene gracia. A ver... A ver... Es un Gligar... Posiblemente me vaya a hacer algo de tipo volador. Vamos a hacer un ida y vuelta. A lo mejor me enveneno. Ajá. Y cambiamos... Es que iba a atacar sin mí. A Nacli. Vale. Es que quiero ver lo que hace porque a lo mejor le han montado una estrategia o algo, ¿sabes? Vale, fue por el bicho. Interesante. Tiene que tener tierra, ¿no? Al ser... Al ser tierra. Terremoto. Ahí, ahí, ahí. Lástima que es que Nacli tiene una defensa absoluta, tío. Y es un Gligar. No es otro Pokémon más fuerte. Vale. No tengo a nadie inmune a terremoto ahora mismo. Porque un Mineko lo sacrificamos de forma muy tonta. Así que volvemos para atrás. Era por ver si tenía algo, ¿sabéis? En plan de que danza espada o yo qué sé. Algo. Parece que es más común. Lo tiene montado un poco como un sweeper, pero sin evolucionarlo. Que no le viene demasiado bien porque es que Gligar es de la segunda generación. Y el Pokémon de la segunda generación, por algún motivo, Game Freak los odiaba. Y los hizo todos increíblemente débiles hasta el punto de que muchos necesitaban una evolución de la cuarta generación. Que tampoco los volvía rotos, que digamos. Solo los volvía utilizables. Va a sacar a Poliwrath. Es que joder. Poliwrath es agua y lucha. Eso quiere decir que el planta tiene ventaja. Pero el lucha que tiene, cabezazo psíquico este o como se llame, también. Poliwrath. El Pokémon favorito del creador de la franquicia. No sé muy bien por qué. Cabezazo Zen. Que se me ha olvidado el nombre. Ahí, ahí, ahí. Aguanta. Estoy... Las cosas claras para no equivocarnos. Poliwrath. ¿No era Poliwrath? ¡Usa esa cosa! Pobrecito. Igual fue un fallo de guión, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que eso está programado. Así que para que esto haya salido mal, creo que el niño se ha quedado tonto. En plan de que no sabe muy bien lo que hace. Le estoy animando de forma consciente y subconsciente. Me estoy dando cuenta de que de verdad tengo ganas de que el niño gane, pero es imposible. Porque, a ver, no me voy a dejar ganar porque es un juego. Solo voy a ver qué tiene. Pero va a sacar a Dipling. Ese era la manzanita dragón. Vale. Eso es que era Barroso, que hace tiempo que no lo usamos. No recuerdo si era planta el Dipling, porque era de azúcar. Pero... Es que hace tiempo que no usamos a Barroso y lo quiero ver. ¡Barroso! ¡Horolá! Quiero ver. Unas piedras puntagudas lo han dañado. Desprende un aroma dulzón. La evasión de Barroso ha disminuido. No es que se fuera a ninguna parte, probablemente. ¡Puña nociva! Esa va a doler. Pero no tanto. Pensé que iba a doler más. Súper eficaz. Recupero un peli... ¡Uy! Encima lo envenené, macho. Los dioses del mundo de Pokémon odian muy fuerte a este crío en particular. O me quieren mucho a mí. Tendría sentido, porque soy adorable. Perdón. Puña nociva. ¡Eh! Espera, no te la cristalizado ni nada. Este es su último Pokémon. ¡Afu, a este paso gano fijo! Pero... ¿Cash? ¿Cash? Mira la sinta. Oh. Oh. Pobrecito, joder. Pobre... Que me da toda la ternurita. Que encima justo lo acababa de decir. ¿Sabéis el cringe que se está dando a sí mismo? Que justo después de decir... ¡Gano fijo! Perder. Justo después de decirlo. ¡Justo después de decirlo! ¡Veis! Mira que lo intento, pero no hay manera. No, yo te entiendo, Cash. Yo soy un puto inútil. No hay nada que haga bien así en general nunca. Y mira que yo lo intento, ¿eh? Pero nada me sale bien. Pero... Pero aún así puedes ir acumulativamente, ¿vale? Un montón de fracasos que quedan a medias pueden ir acumulando la parte a medias y borrando el fracaso. Y poquito a poco construyen un éxito. Es... De hecho, eso yo carrera. Esa es mi vida. Y mírame. A ver, tampoco es para flipar. Pero mejor que nada. ¿Has ganado cuál es? ¡Es el fracaso! Y metiéndole la mano en el bolsillo y sacando dinero. Pero... ¿Ves? La morada es que nunca debes intentar nada, niño inútil. A ver, si la idea es desecrar ahora a estos cabrones, no estoy en contra. ¡Ay! ¡Ah! ¡Uh! ¡Pensé que era de pladur! ¡Ay! Cash, ¿estás bien? Sí, menos mal que era la mano del guante. Lo prometido es deuda. La música feliz no era para este momento, Game Freak. Pero venga. Metes la máscara turquesa en el bolsillo de objetos clave. ¡Saluda del logro de mi parte! Nadie dijo que no podías venir. Oye, Cass, debería pedirte per... ¡De luego! Yo lo intenté, está claro que lo intenté. Así que es todo culpa suya ahora. Perdona, no suele ser así. Suele ser mucho más sumiso y se deja vapulear. ¿O es que todos los chicos os ponéis gallitos durante la pubertad? No creo. Solo la mayoría. Bueno, en fin. A mí esto de la pubertad... De que la pubertad te cambia el humor me resulta tan ajeno... ¡Totalmente! Se nota. Tú no eres nada hormonal. Eres una persona tremendamente centrada y equilibrada... Que para nada, para nada, para nada... Parece que tenga personalidad múltiple. Así que... Normal, normal que no... Normal que no te suene. Ese chiste lo han hecho con toda la mala hostia de la historia... Y me encanta. ¿Hace ese ruido? ¿Ha sonado por donde las estatuas de los compatrones? O sea, sabían perfectamente que su personaje estaba como una puta cabra... Y lo han dejado caer, ¿sabes? Mira la chaquetita que le echó la abuela. ¡Wow! ¿Eso fue por el puñetazo que dio Cash? ¿Por la batalla que tuvimos aquí? ¿Porque el otro no tiene la máscara? ¿Pero qué? ¿Van a ser tipos fantasma? ¿O es que los Pokémon nunca mueren... Y la Torre de la Banda está a puntito, a puntito... De estropearse por esto. Ni amigas que tienen cara de malos. Realmente deberían ser siniestro y la otra cosa, ¿no? Porque son más bien cabrones. Los con cabrones. Cabro patrones. Patrones. La mezcla perfecta entre patrones y cabrones. Patrones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Dougie! ¡Monkey! ¡Dipoche! ¿Qué queréis? ¿Por qué? ¡Dougie! Bueno, hemos liberado un antiguo mal. ¿Sabes? Me pasó algo parecido ahí por el 2020. ¡No entiendo nada! Me bebí el agua de una tumba. ¿Qué está pasando? Entonces me dio tos. Y le tosí un murciélago. Uy, se los llevaba... Ah, pensé que se los llevaba volando el otro bicho. ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Eran los con patrones? Pues igual tienes razón. Además de ser tres, tenían una pinta de malosos que no veas. Según la historia, sus restos ya hacían a los pies de las estatuas, ¿no? ¿Cómo es que han vuelto a la vida de repente? A lo mejor Cass es un nigromante. Eso sería muy épico. Ahora que lo pienso, el centro cultural está en la dirección en la que han huido. ¡Se puede liar muy parda! ¡Vamos, hay que darle escasa rango! ¡Venga, saco una ballesta! Con cianuro en la punta. ¿Creéis que tienen... cosas que lancen Pokéball con mayor precisión y distancia? En plan... Tirachinas de Pokéball o ballestas de Pokéball en el mundo Pokémon. Porque serían bastante útiles. Tío, lo de que al irse a la mierda los FPS... no pille el botón de volar... me saca un poco de quicio, ¿eh? A ver, ¿dónde se han metido? Dijo el centro cultural, pero esto es la villa. El centro cultural estaba por aquí. Ah, vale. O sea, pasaron por toda la villa sin causar ninguna clase de problema, pero luego fueron hasta el centro cultural y ahí sí causan un problema. Interesante. Tío, me encanta el peinado que le hemos puesto al personaje, porque 100% es el que tenía del pelo todo crecido extra, pero hecho en moño por estar aquí. Entonces, es como que tiene sentido. Y además, los guantes y los calcetines son como... ¡Oh, sí! Me voy a poner la ropa bonita que me han dado de esta zona. Pero que es un nulo sentido del... Es como que... Sé que es un chiste, pero es canon, ¿sabéis? O sea, me cuadra dentro de la historia. ¿Qué ver primero? Me recuerda un poco al malo de Ultrasol y Ultraluna. ¿Creéis que es su hermana? En fin. Se habrán metido a lo mejor... En la parte importante de arriba. Ah, pues no. No, ¿verdad? Yo ahora tengo la máscara. Igual tengo que ir a buscar al ogro para darles de putiasos. Ah, es esta zona en la que no está ocurriendo nada. Era un trigger. Y ya os lo he dicho. Vuestros hijos quisieron mandarme esas fotos. ¡Ah, hola, Rangu! Acabas de perderte todo el acontecimiento. ¡Mira estas fotos! ¡Eh! ¿Por qué tiene fotos mías en la ducha? ¿Y han pasado los compalurdos por aquí? Te refieres a los tres compatrones, ¿verdad? ¡Hereje infiel! Que no son unos pelagatos cualesquiera. Son nuestros pelagatos. No es el momento de ponerse tiquismiquis. Ay, desde luego no tienes remedio. Pero la virbonzuela tiene razón, eso sí. Nada menos que los compatrones en carne y hueso nos han honrado con su presencia. Y aquí mismito, en el centro cultural, al parecer querían llevarse las máscaras brillantes que custodeamos en el recinto. Las que estaban hechas de oro y restos humanos. Y claro, ¿cómo podíamos negarnos? ¡Espera, ¿qué hechas de qué? De oro. Accedimos naturalmente gustosos a su petición. ¿Se los habéis entregado como si tal cosa? Parecían bastante hambrientos también. Y en un periquete dieron buena cuenta de los restos humanos. Generosa y de unas buenas razones de mochi y noroteo bien especiado. ¿Qué comieron qué? Mochi. Y encima les habéis dado de comer, ¡eso ya es el colmo! Los mochis de noroteo son harto nutritivos, por no hablar de los restos humanos. ¡No, estoy seguro de que he oído eso! Sí, sí, de noroteo. Seguramente se habrán vuelto más grandes y fuertes que nunca. Pero si esos tres son los malotes que le virlaron las máscaras al pobre aguerpón. Ay, mejor me muerdo la lengua, que con la rabia se me va a escapar la verdad y la liamos. ¿Cómo era eso de las hormonas? En fin, ¿dónde están ahora? Pues se dirigían al monte Ogro. Supongo que se proponen a dar su merecido al Ogro, que sigue oculto en la Gruta del Pavor. ¿Qué podríamos esperar de nuestros...? Ahora ya no sé quién lo está diciendo, porque se dio la vuelta el morenito, pero está... Está bailando el de la izquierda. ¿Qué podríamos esperar de nuestros venerables y fieles compatrones? ¡Bienaventurados sean! ¡Y lo dice tan pancho el tío! Si la versión del abuelo es la buena, fijo que esos tres están pensando en vengarse de Aguerpón. Y según se dice, el ogro luchaba con la fuerza que le daban las máscaras. Si Aguerpón se enfrenta a ellos ahora que no le queda ninguna, lleva todas las de perder, ¿no? A lo mejor las máscaras le permiten cambiar de tipo. ¡Tenemos que ayudarlo! Lo mismo digo, pero será mejor que vayamos cada uno por su lado. ¡Yo solo te retrasaría! Es verdad. Tuve la Gruta del Pavor para echarle una mano a Aguerpón. Yo de momento volveré a casa y me haré tremendo chicleo con el boys love que están sacando en esta temporada. ¡Dame las cosas, anda! Le has entregado el fragmento de cristal y la máscara turquesa a Corín. Yo voy a ver a Aguerpón, pero no le llevo la máscara turquesa a Aguerpón. Me parece un buen plan. Bulma, toma las judías mágicas. Solo nos retrasarían. Vale. Gracias. Me reuniré contigo en cuanto está arreglada. Dejo Aguerpón en tus manos. Bueno. Qué chica tan equilibrada. Vaya mirada. Sí, a ver. Igual no está en su mejor momento, señora. Pero ya... ¡Perdón! Perdón. ¿No te parece que los compatrones tienen una mirada un tanto siniestra? Serán una especie de antihéroes. Olbricias, los compatrones han resucitado. Si no lo veo, no lo creo. Se lo han creído como muy rápido, ¿no? Es así como inician todas las religiones. Ay, que me da algo. Mi mirada se ha cruzado con la de Munkidori. Esta noche no duermo. Too much information, señora. Too much information. ¿Lo has visto? Los compatrones se han pasado por aquí y nos han honrado con su presencia. Oh, de ahí venía el sonido. Nos quedamos un poco locos un rato. Los compatrones se dirigían al Monte Ogro. Bueno, pues vamos allá. Mi Pokémon y yo vamos juntitos a todos lados. Me hacen mucha gracia los niños con... Es que está muy bien conceptualizado. ¿Vale? El niño con un kimono, pero el kimono tiene... Bueno, no es un kimono. No sé si son yucatas. No sé qué son. Pero estos trajecitos de verano, ¿no? De los festivales. Con el lacito ceremonial y toda la mierda. Pero con impresiones de Pokémon. Y con una máscara de estas de plástico. De Power Ranger, de Camen Rider o de lo que sea. ¿Vale? Y comiéndose una manzana de caramelo. Me encanta el concepto. Está súper guay. El problema es que solo camina de un lado hacia el otro. Mientras se come una manzana que no está ni empezada a comer. Con una máscara puesta. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Es en plan de... Alguien hizo muy buen trabajo. Pero se ve desmerecido. Porque otro alguien no le pudo dar uso a ese trabajo. Vamos allá. Entonces, el monte... ¿Dónde estaba? Es verdad. No se puede utilizar el mapa cuando estás volando. Por algún motivo que no termino de entender. Probablemente un bug que rompía el juego. En plan que al teletransportar te seguías volando infinitamente. O algo. El monte está... Ah, aquí. Pues como ya hemos volado hasta la cima. Debería ser... ¿Qué será más fácil? ¿Llegar desde el centro cultural? O... Sí, ¿verdad? Porque en realidad... Esto tiene un símbolo de volar. Sí, creo que si voy a este ahí y subo. En realidad llego un poco más rápido que si voy al otro lado y bajo. Porque para bajar también tendría que subir un poco. Lo que me olvidé fue de marcar. Ahí. Una cosa que me gustó mucho del... Del... Morrowind. Era el tema de que no había realmente marcas y brújula. Bueno, igual había alguna brújula. Pero me refiero... No era como la brújula de Oblivion y Skyrim. Que te dice exactamente a dónde debes ir en todo momento. Las cosas eran en plan de... O al pasar por la montaña no sé qué. O después de una piedra en el lago, no sé cuánto. No sé. Me parecía... Me parecía que te llevaba a mirar el mundo. Porque cuando no, al final me doy cuenta de que muchas veces hay juegos preciosos y enormes con un montón de cosas y tal. Pero no deja de irse me la vista al minimapa. O no deja de irse me la vista a la brújula. Y al final solo estoy siguiendo que me digan, ve pa' aquí. Y corro hacia allí ignorando la mitad de las cosas que hay porque no me estoy fijando en ellas en absoluto. Pero cuando tienes que mirar el mundo, porque el mundo es lo único que te indica dónde están las otras cosas... Qué chulo este sitio, la verdad. Pues no sé. Ahí es como que me llama más. Es verdad que también tiene sus problemas, ¿no? Ey, un emete. Es lo único llamativo que he visto aquí. Pero a mí me parece bastante guay. Uh, que vamos con los Pokémon en la mierda. Cuidado, ¿eh? Ah, qué cojones. Tengo tropocientos mil revivires y no creo que los vay... Perdón. Y no creo que los vayamos a usar nunca. Bolsa. Revivir. Estoy tan mal acostumbrado a que nos curen todo el rato que luego ya no me acuerdo de ir a curarlos. Revivir. Usar. En Umineko. ¿Había algún botón de curarlos a todos o algo así? No, ¿verdad? Había uno que era para irlos curando de uno en uno. Cura rápida. Venga. Malo será, creo yo, que me estén utilizando un objeto súper raro o algo así. Rangato. No se curó del todo. En fin. ¡Vamos ya! A ver, si son siniestros, la verdad es que Aldebaran los tiene ya. Si son fantasmas, veremos. Parece un Swadlung. Tiene una carita el pobre. ¡Noguer! Me dijeron en un directo el otro día que las piernas del Loggerpon... Bueno, no. Me dijeron el otro día que Loggerpon podría no reconocerse como un humano al llevar la máscara y tal. Y lo que yo pienso es... Las piernas. Tú mírales las piernas. Esas piernas no son de nada que no sea un Pokémon. ¿Pinipon? Correcto. ¡Pon! Pitipon. Pitipon. De Kitipon. Qué curioso que Pokémon siempre está relacionado con Pinipon últimamente. No os entiendo. ¿Venís por orden? Si queréis que elija uno como mi inicial. ¡Nori! ¡Vale! Batalla triple, tío. Que en la quinta generación la subo. ¡Monkey! Vale. ¿Hay algo que me impida capturar a estos Pokémon? En plan... No. No. ¡Oh! No me deja abrir. ¡Oh! No me deja. ¡Oh! Yo venía topísimo. Fuera taurina. A ver qué le parece. Si simplemente es agua, pues da igual. ¡Oh! No es muy eficaz. ¿Qué eres? Espera, espera, espera. Vale. No es fantasma porque entonces no le habría afectado. ¡Veneno! ¿Vale? Cabezazo Zen. Evitó el ataque. ¡Mierda! ¡Psíquico! ¡Hostias! ¿Qué? ¿Cuál es tu puto tipo? ¿Cuál es tu puto tipo, colega? A ver, a ver. Vamos a sacar a Zid. Me ha dejado loco. Me ha dejado loco. ¿Vale? Garra umbría. Empieza por veneno otra vez. Eficaz. Es súper eficaz. O sea, que es psíquico. Quizás es psíquico y veneno. A ver, que parezcan iniciales en... En algunos sentidos no implica que tengan que ser iniciales. Menos mal que no me aumente estadísticas. Suponía que serían combates distintos. ¡Me he dado cuenta de que me han golpeado! ¿Qué? ¡Monkey! ¡Monkey! ¡Furisha! Vale, perdón. ¡Quietos paraos! Quería hacer la jugarreta de 3 contra 1. ¿Serán abusones? ¿Cómo lo entendiste? Y me da igual. La verdad es que me sobra un Pokémon para esto. Pero ahora que han llegado los refuerzos... ¡Os vais a arrepentir de haber vuelto a la vida! ¡Monkey! Me gusta que el culo sea un corazón del revés. ¡Míralos cómo salen por patas! Ha sido verme y echarse a temblar, ¿eh? Con esta fuerza que me gasto... No, a ver, un poco de miedo sí que das. Eso es así. Rango, esto... Yo... Venga, suéltalo. Al final, el mejor boys love es el de la vida real. Cuando lo de la máscara es que estaba muy enfadado y... Bueno, he metido la pata hasta el fondo. Lo siento de veras. Yo también lo siento. No deberíamos haberte ocultado esas mierdas. Dice el personaje. ¡Siento que seas tan memo! ¡Y yo, espera, ¿qué? Y todo lo que digo es peor. Gracias, Rango. Estaba tan de bajón que he decidido agarrarlo por las orejas y traerlo aquí a rastras. He visto lo visto, he hecho bien. Al final, ¿para qué querías la máscara turquesa? ¡Pam, pam! ¡Que le crecen plantas de entre los dedos! A ver si eres muy guarro, a lo mejor. Pero normalmente... ¡Es el ogro en carne y hueso! ¡Of, un bambón y no naces! ¿Querías devolverle la máscara tú en persona, no? ¡Oh! ¡Vale! Eso sí que tiene sentido, ¿ves? Eso sí que me cuadra. Y has sido buena persona por una vez. Yo iba pensando en un sentido más práctico de que fuéramos fuertes todos. Vale, aquí tienes, querido ogro. ¡Ogger! Puede que te tenga miedo porque te acabo de conocer. Ya que de mí no se fía, ¿qué tal si probas tú, Rango? Así me robas todo lo que me importa. Vale, voy. Le devuelves la máscara turquesa a Ogre Punk, que te conoce muchísimo más porque una vez os vistís en unas escaleras. ¡Mira cómo brilla la máscara! ¡Pam, pam! Joder, ahí no le hemos puesto una piedrecita, ¿no? Le hemos engarzado 80 diamantes de 27 kilates. Garantía del laboratorio gemológico Gemacid, ¿sabes? ¡Ah, esta que salta de alegría! Parece que Rango se ha ganado un huequito en su corazón. Sería genial poder devolverle también las otras tres máscaras, eso lo tengo clarísimo. Ya, dices que esos tres se llevaron las máscaras que vi en el Centro Cultural, ¿no? Exacto, ¿y cuánto les importó que perteneciesen a este pequeñín? ¡Un comino! Podríamos habernos metido en esta cueva antes, porque a lo mejor hay algo interesante dentro. No sabemos si esos compazguatos van a volver a las andadas, así que habrá que proteger al pobre. Ogerpon, hasta que les demos su merecido. Ahora nos toca a nosotros formar un trío formidable. Pensé que nunca lo dirías. Empieza a desnudarse. Apartaos, que llegan los rescatamáscaras. Contad conmigo. ¡Team Three Stars! Bueno, aquí es una idea fabulosa, y a ti te nombro oficialmente sublíder. ¡Oh, yo quería ser el sublíder ejecutivo! Entonces, ¿yo también? Pues claro, y ahora que ya somos un equipo, es hora de pasarse por Villa Versui para recabar información sobre los compatrones esos. Conseguiremos estas máscaras, sea como sea. ¡Al rescate! ¡Eh! Para los recursos que probablemente les dieron, creo que se han esforzado los pobrecitos. Ahora, Ogerpon te seguirá. ¿Eso no volverá a la situación ligeramente confusa? Ah, este debe ser el lugar donde ha defecado los últimos 200 años. ¿Creéis que dormían en estas piedras? La verdad es que la cueva era una puta mierda. Son unos monstruos los del pueblo. Ogerpon puede seguirme cuando... Y... ¡No! ¡No! ¡No puede! ¿Dónde está? A ver, si vuelvo al suelo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se materializa! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto aparecer lentamente! ¡Uh! ¡Puño de drenaje! ¡Lo he visto aparecer lentamente! ¡Genial! ¡Veas! Espero que puedas hacer lo mismo cuando hago viaje rápido. Vámonos al pueblecito. Supongo que tengo que ir aquí. Pero... ¿Sabéis? ¡Más rápido! ¡Más rápido ir volando! No hay nada... A ver... Podría haberme encontrado con el Pokémon Macha, pero lo he dejado ir. He comprendido que nunca va a suceder. ¡Me salta! ¡No está preparado para viajar! Por algún motivo, aunque es lo único que se hace en estos juegos. ¡Hogger! Y con razón. Te puedes volver a poner la máscara, ¿eh? ¿Qué pasa, Ogerpon? Fijo que no le apetece nada entrar en la villa. Con lo mal que lo trataron los aldeanos en el pasado, no me extraña. No hace falta razón. Pues entonces será mejor que Ogerpon nos espere aquí. ¿Qué tal si vamos nosotros tres a reunir algo de información? ¿Tú crees que no le pasará nada? Quédate tú con él. ¿Qué te parece, Ogerponcín? Nosotros ir a villa. Ogerpon, tú quedar aquí. Shit. Plus. Movernos no. ¿Vale? ¿Pon? Me va que no lo entiendes. Pórtate bien, ¿vale? Entiende perfectamente, solo que a ti no te respeta. Mira qué contento. ¡Pum! ¡Pum! Tengo yo buen trato con Pokémon tipo planta que se ponen de pie. Se ve que eso sí que lo ha entendido. ¿Pero qué he dicho yo mal? ¡Si se puede saber! A ver, todo. Pero aparte de todo. Vamos a ver si podemos descubrir algo sobre esto. Yo es que quería ir al centro Pokémon, pero... Okidogi. Ah, sí, visto en persona, Okidogi no es tan verde como su máscara. ¡Son unos farsantes! ¡Qué tranquilidad! ¡Los he visto! ¡He visto a los compatrones en el centro cultural! ¡Estaban zampando mochis de noroteo como si no hubiera mañana! ¡No, no! Yo comí mochis de fresas con nata allí en Barcelona. Vamos a curarnos. Hace mucha gracia, de verdad, que tengan una mesita para la máquina expendedora de al lado. ¿Sabes? Una mesita verde con mantelito y tal para la puta máquina expendedora de MTs. Equipos arcobrado, chaito. Estoy acechando niños por algún motivo. ¡Fesantipity! ¡Puede volar altísimo, de verdad! Acabo de ver desaparecer a una persona detrás de nosotros. Te lo digo yo, que lo he visto sobrevolando el Monte Ogro a toda velocidad. Has conseguido una pista sobre el paradero de los compatrones. O al menos de uno de ellos. Quiero ver un buen rato al festival, pero también tenemos que terminar la actividad. Aún no habéis acabado. Está de percaso. Algo lo he salido antes, pero como que no haya llover... Solo abrió un paraguas. Y dijo, ¡Mierda! Vale. ¿De dónde hay uno? Sepáremosnos para buscar testimonios de la gente que haya visto a los compatrones. Después nos reuniremos para contrastar información. Tú pregunta a la gente. Yo me quedaré aquí pensando en Boys Love. ¿De acuerdo? Es un buen plan, la verdad. Vamos allá. Igual hasta el abuelo ha oído algo. ¿Qué tu compi y tú ya habéis encontrado los tres carteles? ¿En serio? Pues Cori y yo no hemos oído ni el segundo todavía. Es que así no hay manera. Aunque a ella sí que la he oído mucho. ¿Habéis visto algo? ¡Los compatrones! ¡Son super guays! Tengo que pedirme un granizado. ¡Hala! Por mucho que vivamos en la misma villa, me sigue dando vergüenza hablar con la gente. Joder, qué putada. Don Enrique, Don Ricardo, se han desplazado al área 2 del norte de Paldea para visitar unas cascadas muy famosas. Tiene pinta de que podría seguir esa especie de submisión a irlos a buscar. Y no os voy a mentir, ahora que lo he dicho es como que me han dado muchas ganas de ir. Munkidori, iba por la laguna y me he encontrado lo que pensaba que era alguien desmayado, pero no. Me estoy quitando la chaqueta, porque parece mentira que estos días hacían mogollón de frío, pero ahora de golpe me estoy muriendo de calor. Claro, soy tan sexy que caldeo el ambiente. Me he encontrado algo que pensaba que era alguien desmayado, pero no, era Munkidori echándose una siesta. No le culpo, la verdad, por esa zona se está muy bien. Creo que están donde los cristales y ya está, ¿eh? O sea, ni pistas ni hostias, están allí y punto. Eh, la fotógrafa, a la que no he conseguido suficientes Pokémon todavía. ¡Ué! Te ha traído con mi magnetismo y ha desaparecido otra persona detrás. ¿Por qué este juego que a veces está más bug en vez de menos? ¿Qué pasa, chiquito? ¿Todavía tienes cosas que hacer, no? Venga, venga a hablar conmigo cuando haya registrado 150 de naroteo. Sí, sí, no he vuelto a capturar, así que al final parece que no va a ocurrir. Pero esto es mío. Se puede desarrolla... ¡Ja! Se puede coger, guay. Vamos a seguir buscando. Es una pena que no te empujen hacia atrás si te transformas en un sitio con algo delante. Pero también lo entiendo porque como tiene una hitbox más grande, supongo que causaba problemas de encallarse y tal. Y prefirieron poner un... ¡Aquí no se puede! que arreglarlo. Es famosísimo Bueno, bueno, no tengo un canal tan grande El festival de máscaras de la villa Es conocido en toda la comarca ¡La comarca! ¡Balzón! ¿Qué fue primero? El huevo o la gallina El festival de máscaras se llama así porque todo el mundo va enmascarado O la gente lleva máscara porque el evento Se llama festival de máscaras Nunca lo he sabido Creo, apostaría A que la gente se ponía máscaras para una festividad Y luego empezaron a llamarlo así Me parece que tiene más sentido Eso que decidir que se llame así Y luego ponerse máscaras Esta zona es sospechosa, ¿verdad? Esto si fuera Zelda, pones una bomba Y hay un agujero aquí Pues no sé con quién más hablar El abuelo, a lo mejor Es verdad, hay una zona de aquí en la que aún no hemos estado para nada Okidogi He visto al compatrón Okidogi Paseando por la zona del Eliseo Su bufanda morada es fabulosa Ya has conseguido pistas acerca del paradero de los tres compatrones Ve a reunirte con Corrin Vale Corrin cuenta como Gerpon Pan, pan De pin y pan Sigo con el resfriado esto de mierda Aún no se me está pasando Pero como tampoco fue muy grave Pues tampoco me quejo Ya casi estamos, Gerpon A ver, contadme ¿Qué pistas habéis conseguido? Empieza tú, enano Pues veamos ¿Cuántos años vivirán los hoguerpones? Ya no descubrí nada Yo tampoco Rangutu Tenemos que ir a las cataratas, creo Es lo único que recuerdo Ya veo, ya veo El asesino Utilizó una bala de hielo Vale Pues con todo esto que habéis averiguado Creo que ya sabemos dónde buscar a cada uno de los compatrones, ¿no? Genial ¿Y tú qué? Ya sabía yo que eso de formar el grupo de los rescatamáscaros Era muy buena idea Debería haberle preguntado ¿Y tú qué? En calidad de líder Os felicito por vuestra labor En fin Será mejor registrar toda la información sobre los compatrones Entonces más roto No vaya a ser que se nos olvide Sé perfectamente que debo ir a las cascadas ¿Qué cascadas? ¿De qué hablas? Debo ir a las cascadas La verdad es que la unión hace la fuerza No sé por qué habrán decidido Supongo que por sus tipos secundarios ¿Serán todos psíquicos? En marcha A rescatar esas máscaras ¡Al rescate! Sí Yo Me quedo ¡No! Se siente inútil ¿Cómo que te quedas? Eres parte del grupo Tienes que venir El ogro estará bien Creo que es suficiente con que vaya a rango No Pero si yo me Yo voy Tío Sinceramente Voy a dejar esta mierda un rato Para irme a unas cascadas A conocer a un par de ricos O sea No te agobies Lo vas a hacer tú mejor que yo Además Tengo otras cosas que hacer No irás a robarme el dinero de los ricos Lo siento Esto me pone muy triste Otra revieta ¡Qué pesadilla! Manon, yo no lo voy a obligar a nada Venga, que tú y yo podemos con esto Te refieres a solo yo, ¿verdad? Decía tú ¿Por dónde quieres empezar? Por las cascadas ¿Pero qué dices las cascadas? ¡Coño, ya! No te preocupes, Overpong Que recuperarás todas tus máscaras Son así salvas Man Es que ahora me ha dado la curiosidad O sea ¿Por qué estaban allí? ¿De qué va su rollo? ¿Me van a dar mucho dinero? Todo el... ¡Coño, qué susto me ha dado Al salir de la hierba! ¿Puedo hablar con él? ¡Ah! ¡Me ha dado una patada en toda la boca! ¡Te jodan a ti a tus máscaras, bicho! Esto nos pasa Por andar con un animal salvaje Haciendo el imbécil A ver, las cascadas ¿Dónde estaban las cascadas aquí? Ah, bueno No me lleva a dónde estaba Lago Cazola Cataratas de Cazola ¿Será aquí donde tal? Es que recuerdo que había Unas cataratas importantes Pero he tomado el típico avión Que te viene a recoger en una colina Recuerdo que había Unas cataratas importantes Que no sé si me hablaron de ellas O si encontramos el punto Donde te dice ¡Ah! Encontraste el punto especial Pero... No recuerdo si eran estas No recuerdo cómo eran Tampoco tengo muy claro Dónde van a estar Los personajillos estos Un sider ahí a tope Están en lo más alto Voy a buscarlos un rato No os preocupéis ¡Eh! ¡Eh! ¿Hay Magikarp subiendo Por la cascada? O intentándolo ¡Ese es un detallazo! ¡Ese es la clase de mierda! ¡Esta es justo! Eso es un Psyduck Eso ya no tanto Pero el Magikarp Subiendo por la cascada Es justo la clase de mierda Que yo digo Que necesitamos tener Porque por ejemplo Snowbird Es hielo Así que está en el sitio Con hielo Vale Pero ¿Por qué no está En un sitio con pinos? ¿Sabéis? Porque está en una cara Totalmente expuesta De la montaña ¿Por qué no? ¿Sabéis? El Psyduck El Psyduck puede estar En muchos sitios helados Pero este no es El que tiene sentido Que tenga como hábitat Para nada Estoy subiendo Por las cascadas Porque me he dicho A lo mejor el inicio De la cascada Es lo que cuenta ¿Eres shiny? No, ¿verdad? Espero que no Porque me estoy yendo Como un cabrón No están por aquí Es que decía yo Es más fácil bajar Que subir Así que voy a verlo De arriba primero Y luego ya Oh, esto es otra cascada Pero no tiene pita Que estén por aquí Hostia Que es Lopock más grande ¿No? Es normal Este es Lopock Lo veo mucho más grande Que la tortuga Sinceramente Perdón Me distraigo Sigo buscando ¿Han metido música nueva? Es que De camino hacia aquí No sé si va a sonar ahora Otra vez ¿Suena? Sí Hay una melodía Que es como la de la academia Pero muy tranquilita Y con un piano Así de fondo y tal Y al enfrentarnos A estos bichos Se ha puesto a tope Una guitarra Y son músicas Que no recordaba Igual porque ahora Estaba callado Y en otros momentos Estaba hablando Pero Le han ido metiendo Músicas como hicieron Con el Diamante y Perla Que inició sin músicas Vale El Jaulucha Tal Bah Creo que me voy a ir No tiene pinta De que vaya a poder Encontrar a esa gente Si es que este es el sitio No tiene pinta De que vaya a poder Encontrar a esos dos Porque claro Te dicen Unas cascadas Igual ni siquiera Es esta cascada O de serlo Pueden estar En cualquier parte Del lago ¿Veis que música Más bonita? Por favor No se me gusta un montón No se si ya era La que había Pero yo no la había Percibido Hasta ahora Y nada No hay nadie por aquí Pero y esta música Tan épica Por favor Pero han Tío Aquí ha pasado algo Yo no me acuerdo Esta música tan guay Estoy mirando Todas las cascadas Que hay Pero es que Cada vez que voy a un sitio La música suena mejor Que la vez anterior O sea Es absurdísimo Ah no jodas No pensé que fuera A ser aquí ¿Son estos? Sí Sí que son Oh que se están entrenando Algo A tope Ahí los tienes Oh 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 ¿Qué tal? Estos que tenían Que daban dinero La verdad es que No me acuerdo Ni de por qué Los quería ver Pero Me ha llamado la atención Que haya alguna clase De subtrama Respecto a ellos Oh Oh Enrica Y Ricardo Así que esta es una De las tan cacareadas Diez maravillas De paldeo ¿Cómo lo ves Enrica? Son las cascadas De la ira Ni más ni menos Pues menos mal Que no me Que no me rendí Sin más Dije yo Más cascadas había Voy a mirar Y A la tercera va la vencida Pues me lo voy a dejar De agua fría ¿Qué quieres que te diga? Me las imaginaba Menos vulgares Una cascada de la ira No es bonita Solo placentera Pero voy a correr Un tupido velorado No, no Cortinas blancas Sobre su mediocridad Porque O sea Siento que sus iones negativos Como que me acarician el cutis ¿Esto es de dónde vendrán? ¿Sabes? Porque di por hecho Que serían de paldea Pero como ahora Están flipando con paldea Y los conocimos en En Oriente A lo mejor son de Oriente Eso es bien rica Los iones serán negativos Pero tú es la positividad En persona Qué mal me caen Yo creo que Solo con tu presencia Tan rutilante Ya inundas el aire De celebriones Megativos ¡Dios! ¡Dios! ¡Celebriones Megativos! ¡Matadme! ¡Ah, tío! O sea Es caro que te cagas Pero esta DLC Tiene cosas que están muy bien Vamos Toda una celebridad Que rejuvenece Su cuerpo y alma ¡Eh! ¿Qué Pokémon lleva? ¿Es una Pokémon Distinta De una especie De cosa Que sujeta Pokéballs? ¿O está vacío? ¿Verdad que parece Que lleve al cinto Una Pokémon rara? Ricardo O sea Gracias por decirme Esa verdad Como una mansión ¡Oh, por Dios! ¡Qué asco dais! Y mira como le miran las tetas ¡Ay, madre! Pero si es el plebeyo De la otra vez Sí Soy ple Pero sobre todo bello Tienes razón Desprendes ahora De plebeyoide Tan única e inconfundible No, no Es mi olor Hace mucho Mucho tiempo Que no me baño Será una mera casualidad O cosa del destino O resultado de inspirar Celebriones a Coco ¿Qué puedo decir? Me gustan las presas fáciles ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dichos los ojos, querido! Nuestro cometido Como celebridades Es hacer realidad Los sueños de la plebe Es exactamente Como funciona Soy consciente Es decir Que me voy a dar el lujo De entregarte este regalito ¿Ah, sin combatir? ¡Uh! De perlas me he hecho un colgante Metes las perlas grandes En el bolsillo de tesoros Y otra perla para ti Pero de sabiduría Los sueños negativos Y las riquezas Son parecidos ¿Sabes? En realidad No son tan importantes Como todo el mundo piensa Cuando abundan a tu alrededor Te sientes como rebosar De calma y estabilidad Pero luego te preguntas O sea Esta felicidad es auténtico O imitación Vamos a hacer un experimento Dame toda tu riqueza Y así podrás experimentarlo ¡Qué profundo, Enrica! Quizás te demasiado Para un niño tan joven Ricardo, ¿sabes qué te digo? Que ahora me he entrado Del antajo de visitar Un sitio remoto Y ver nada famoso Te lo juro, ¿eh? Eso es bien rica Ya estás hasta el moño De ir a ver tantos sitios famosos A ti nadie te da lecciones De celebridad Eso es de luego Pues mira Conozco un sitio ideal Entre las áreas 1 y 5 del sur Entre las áreas 1 y 5 Pese que tendría que volver A que me hablara su ayudante Pero... Ahora me da un poco de pena Que no haya combates, ¿no? Pero bueno Vale, esta es la 1 Y la 5 es esta Entre las áreas 1 y 5 Coño, siempre me... ¿Para qué coño sirve ese mapa? Ah... Aquí me dicen alguna parte Donde está el área 1 Vale, este es el área 3 Área 2 Hijos de puta Área 1 Vale, este es el área 1 Y en esta dirección Más o menos estaba la 5 Mmm... No he visto el área 5 Ah... Ah, no Esto no es el área 5 Esto solo es el número 5 ¡Mierda! ¿Cuál es la ruta 5? Joder Este puto mapa es una mierda Vale Pueblo Área 1 Área 5 Vale, vale, vale Estaba al lado Yo por eso no la veía Porque miraba más arriba Entonces... Pero no me hagas desaparecer Lo de área 1, cabrón Tiene que ser aquí En el centro Este sitio de aquí O... O igual El santuario de aquí El último fue en un santuario Que tuve suerte De llegar a él Sin tener que pasar Por todos primero Pero... Bien A lo mejor Están yendo a todos Los santuarios Por lo que sea Para ayudar Oh, a lo mejor Están para ayudar A encontrar Las estas Aunque parece que Ayuda más estas A encontrarlos a ellos En fin No están muy cerca Dejadme que eche un ojo La música La música lo está viviendo O sea, no me jodas La música lo está viviendo Tío La música lo está... Es distinta Nanananana Pero me suena O sea Ahora ya no sé qué pensar Es como que me suena mucho La música cuando la oigo Pero que al mismo tiempo Me está sorprendiendo Cuando la oigo Como que la han hecho Otro arreglo Con más instrumentos Y más cosas O algo Es que ya no sé qué pensar Me está volviendo loco Uy, mira uno de estos Bien Solo me ha dado una Qué cutre Al final no era La parte de aquí Esto es rarísimo Estoy investigando, ¿no? Y el área 5 es esta Y el área 1 es esta Y yo estoy aquí Pero ahora he subido Este risco Y me ha puesto Área 5 O sea que estoy Área 1 Y al subir este ¿Te importa, Miradon? Y al subir este risco Área 5 Pero yo no estoy Ni cerca Del área 5 Ok Como estén ahí arriba Los hijos de puta ¡Oh! No estaban Pues me ha sorprendido Me ha sorprendido Francamente Estaba seguro De que iban a estar ahí Está bastante Entre las dos ¿Sabes? Si no era el laguito Estaba seguro De que iba a ser aquí Ok ¡Ay, coño! He encontrado Un vagón y un axio Y la música Ha cambiado de forma Especial Al encontrarlos Es como que Ha hecho una transición Entre Entre Es que no recordaba Si los tenía Ha hecho una transición Entre la música Que estaba sonando Y la música Y la música del combate Que yo os juro Que no recuerdo Yo os juro Que no la recuerdo Aquí han mejorado ¡Oh, mira un monkey! Aquí han mejorado Esta cosa, ¿eh? No sé si por Por el DLC O por El mero hecho De que haya pasado tiempo Y haya actualizado cosas Pero esto antes Yo juraría Que no era así No encuentro esta peña, ¿eh? A lo mejor No es por aquí ¡Coño! Pero ¿The fuck? ¿No acabo de estar justo Aquí hace un momento? Estaba volviendo A la montaña Para mirar desde arriba A la zona o algo Y fui a mirar El laguito ese Y ¿Cojones? ¡Qué susto me han dado! No me lo esperaba Para nada Los hijos de puta Pero Pero no acabamos De pasar justo Acaban de llegar Claro Es que tú viniste Tú viniste volando Y nosotros a pie ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué maravilla! Un lugar carente por completo De cualquier atractivo La nada más absoluta O sea Es justo lo que quería ver Ricardo Un billón de gracias Querido ¡Oh, qué bien! Si tú eres feliz Yo Felicérrimo No sería mala idea Tirar de cartera Para comprar estas hectáreas Y montar una empresa En la zona ¡Claro! Y así destruís Todo este ecosistema ¡Uy! Pero si es nuestro Adorado el plebello No, señora Es solo que todos Somos iguales ¿Te imaginas? Le jodo la mente Siendo Siendo Suspecto ordinario Lo delato Si es tan ordinario No me puede delatar Porque se iría en contra Si es que tu carisma Sin igual Atrae el populacho Donde quiera que vayas Enrica Y que me regala dinero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dichosos los ojos! ¡Querido! Nuestro cometido Como celebridades Es hacer realidad Los sueños de la plebe Como ya sabes O sea Que te voy a dar Este pequeño regalo Guárdalo como oro en paño Espero que sea oro ¡Ja! ¡Era oro! Viste las pepitas En el bolso de tesoros Te diré una cosa Plebello El dinero se encuentra Precisamente En los lugares Donde no hay nada Existe siempre Un mar de posibilidades O más bien Debería decir Un océano azul De ellas ¡Oh, qué discurso! Se queda uno Tan impreso ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? Se le queda a uno Tan impreso Como los paluegos Tos un atracón De caviar ¡Qué asco, coño! Pues sabes Lo que te digo, Ricardo Que ahora me enteras Me ha entrado el capricho Capricho de deleitar el paladar Con las frutas que cultivan En noroteo Te lo juro Enrica ¿Quieres viajar en un lugar En un sitio En el que acabamos de estar? Cerebridad y figura Hasta la seportura No verás Tendrás barra libre De zumo natural De manzana Me ha exprimido Me ha exprimido con mis propias manos No suena muy de rico Por tu parte Igual al final Me da una ropa Como la suya Sería muy gracioso En fin Creo que ya me he cansado De seguir estos tipos Ahora que sabemos Encima que vuelven A noroteo Peor, ¿no? Pero creo que ya me he cansado De estar con esos tipos Vamos a buscar A estos bichos A ver Vamos primero A por Creo que el que está más cerca De un TP Es este de aquí ¿Verdad? Joder Con el mapa de los huevos Este de aquí Correcto Entiendo Que la cosa con estos Ahora ya sí que será Capturarlos ¿No? Aún no sé Si todos van a tener El mismo tipo O qué Pero sea Como fuere Vamos a ponernos De primero A un mineco No De primero A un mineco Y que los paralice El bicho estaba Coño, qué susto me has dado Gerpón Hacia allí Quiero pensar ¿Verdad? Es que por algún motivo Me da mucha pereza Abrir el mapa Y en vez de abrir el mapa Me estoy comiendo yo La cabeza Como un imbécil Venga Abramos el mapa Giro fuego Está No, ¿veis? Estaba en la dirección contraria Suele pasar Recupera la máscara de Okidogi Según los habitantes de Villa Versui Al venerarlo Te invade la amabilidad Y mejoran tus relaciones interpersonales Era un débil Y menudo Pokémon Pero gracias a un ferviente deseo De ser más duro Su musculatura se desarrolla ¿Qué historia tan bonita De un hijo de puta Ladrón asesino? Cuidado Ahí está Creo que se estaban peleando Ese Bonsley Y el otro Debo decir Es ese Pero no Es que me da la sensación De que me lo estoy dejando Ah, vale No No, no, no Que este sitio es más grande De lo que me parecía Perfecto ¿Están encima de la piedra? Yo estaría encima de la piedra Yo me voy a subir en la piedra Ahora me tengo que subir Ahora Ahora es obligatorio Subirse a la piedra Y me diréis Rangu te distraes con facilidad Y yo diré Nunca estuve centrado Para empezar Bien De acuerdo Desde aquí podremos Sotear mejor Para encontrarlo ¿Veis? Seguro que se vio Mientras intentaba subir Está más grandote El hijo de puta ¿Eh? Joder Puf Mira, Idon se acojonó Parecer parece que tenga algo de planta Pero ya sabéis ¿Tú qué haces aquí? Ahí está aquí Y el fortachón Esos músculos no pueden traer nada bueno A lo mejor tienen algún rollo En plan de Psíquico, siniestro Y Y Y lucha ¿Sabéis? Que siempre se decía lo de Ay, ojalá hagan un trío inicial Que sea de eso Pero Esos músculos no pueden traer nada bueno Oye, soy yo O he crecido Lo has notado, ¿eh? Unas pastillas que me vendieron Rangu, además las he merecido Oh, a lo mejor comieron especias de estas Como las que hicieron gigantes A los otros Pokémon que Que vimos durante la aventura Porque además vamos dos Como cuando íbamos con Damián Vamos allá Pues en ese Tema no se les podía paralizar Okidogi Okidogi enorme La defensa aumentó Vale, no se puede capturar Así que probablemente No se puede paralizar Pues Yo le voy a utilizar Un aire afilado Esa bufanda que lleva Me pone de los nervios Lo voy a dejar sentadito Con un buen chico ¿Por qué la bufanda? La bufanda los controla A lo mejor Igual el Pokémon es la bufanda Es súper eficaz Pero no le ha hecho mucho daño Que digamos Así que haces su punto débil No le haces nada mal Sublíder Gracias Subsublíder No olvides que aquí mando yo Más te vale Más te vale dejarme Darle el golpe de gracia Dios, es como una novia Súper tóxica De estas Que estáis jugando Un juego juntos ¿Sabéis? Y no deja de Uy, me envenenó Vale ¿Me queda un turno todavía? O igual ya no Rueda Ural Bien Estoy pensando En una forma De cargárselo Porque creo que Cuando estaban grandes No se los podía Ah, no aguanto uno más Cuando estaban grandes Me parece que no se los podía Paralizar Ni quemar Ni nada Ya se transformó Pero Si no recuerdo mal La salazón Si se podía ¿Correcto? Así se va haciendo solo esto Sé que lo puedo hacer Si o si Porque tengo la vida entera Así que no me puede matar De un golpe Salvo que haga uno doble Se podía A bocajarro Insuficiente Se siente No contaban con mi astucia Uh, su defensa bajó Genial La tenía muy subida El cabrón Y Le causa el efecto Le ha hecho el daño Pero le causa el efecto Está en salazón Bien, 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 bien Le vamos a empezar a quitar más con eso Que con los ataques Ya verás Tenía Tenía una valla Y se la ha comido ¡Uy! ¡JUGGER! ¿Vas a ayudar? Ah ¿Sabes? No es lo Es que Nacli ya no Bueno No iba Pero ahora Como ha sido así Pues venga Igual No creo Pero igual Es que me ha subido el ataque No me da pena cambiar ¿Sabes? Nah ¡Oh! Vale No pensé que fuera a hacerlo así Joder Aquí todos tenemos robustez Ah Ya me parecía a mí Bueno, pues mira Si le golpeo ahora Estará bastante bien ¿Escuela? Es que ahora tiene la defensa Muy en la mierda Eso es genial Bien Tampoco es que le haga mucho Por el eficaz Pero estuvo guay Sí, es cuestión de tiempo Cuantos más turnos pasen Más se garantiza nuestra victoria Salvo que tenga síntesis O algo así Que lo dudo Debería irnos bien Ah Le hacemos una machada Por ejemplo A ver qué pasa Si es psíquico No va a ayudar Pero Así lo comprobamos Sabemos si todos son Los mismos tipos Que el otro Es que me ha hecho veneno Entonces a lo mejor Es veneno No psíquico Yo ya no sé nada Yo ya no sé nada Niña ¿Tú tenías más Pokémon? Es que Que me está salvando muy fuerte Que Que Me ataquen solo al tuyo Debo estar programado Para eso Algo Porque si no Ah Evito el ataque En fin No a ver Yo no me quedo Porque cada turno que pase Es beneficio para mí Y total Está un golpe No lo puedo Volver a sacar después Así que Intimidación A tope Seguimos Ay Yo iba a usar machada Mierda Adiós No soy el único Por lo que se ve Si sacase ahora A Zid Y le hiciese Una La espada esta Que roba vida Yo creo que ya habríamos terminado Pero Como no Me matan Pues no quiero sacar En turno sucio Sinichal Cabrona Mira que mono La hospitalidad Que hace Uuuu Eso es bastante guay La verdad es que es una habilidad Bastante chula Machada Quiero ver lo que hace Vale Ya se ha bajado Todas las estadísticas El cabrón Se les podía Vale iba a decir yo Si se podía paralizar He cometido un terrible error Vale No es muy eficaz Eso no me dice Si es psíquico o veneno En realidad Pero no es muy eficaz Es que sé que el momento En el que cambie de Pokémon Me va a matar de un golpe Es que lo sé Tío Lo sé Es lo que va a ocurrir Venga Vamos a sacarle A Zid Es que me va a atacar Este puto turno Me va a atacar Y me va a matar Es que lo estoy Va a pasar Va a pasar tío Es mi suerte Es mi suerte Va a ocurrir Sacamos a Zid Vale Vale Ahora Claro Le llegué a atacar Con fantasma Y no le hizo muy eficaz O si Es que ahora ya no me acuerdo No me acuerdo Vamos a ver si aguanto El primer golpe Y lo probamos Con sombra vil después Espada lamento Que es mentira No me lamento en absoluto ¿Eh? Si el próximo turno Ya no aguanto otro Probablemente Pero ahora recupero Algo de vida No le he hecho muy eficaz ¿Verdad? Cada vez estoy más confuso Con el tipo de estos hijos de puta Al final van a ser veneno Y psíquico o algo así Yo ya Yo ya Yo ya No es muy eficaz Veneno y lucha A lo mejor Igual son todos veneno y lucha Pues su cuerpón es verde Tendría mérito ganar a lucha Siendo de planta En fin Creo que no aguanto otro Pero casi seguro Que sombra vil No le va a hacer una mierda Pero lo voy a probar Se la ha metido por el culo No No le hace Ni pa mucho Ni pa poco Vaya hambre Pues solo queda un turno Básicamente ¿No? Creo que sí ¿Le hago suficiente daño Con la sombra vil? Es que me va a matar Tengo que usar sombra vil Vale Se muere solo Se pierde la experiencia Que en realidad es algo bueno Perfecto Golpe crítico Menos mal que no se podían capturar ahora Porque si no estaría condenado ya el bicho Condenado Salazón herido a loki doki salvaje Se debilitó Perfecto Literalmente se debilitó Se volvió más débil Se marcó un Digimon Sí, venga Dejemosle ir Ahí lo llevas Seguro que no vuelve a hacer una maldad Mira Se le ha caído la máscara Ajá ¡Pum! Pues ya hemos conseguido una Habría molado que la tuviera puesta o algo ¿No? Es un poco extraño Que en fin ¿Se pueden equipar entonces Estas máscaras a los Pokémon Y les dan algún efecto? Supongo que solo a Oggerpong O igual a los compatrones Si nos dejan capturarlos Has recuperado la máscara cimiento Bien ¡Pam! ¡Pam! A ver, todo el tema de la cristalización Va de cambiar de tipo Así que tendría sentido Que las máscaras también Pero igual no No lo sé ¡Qué feliz se lo ve! Es que hasta pedía un cristal De estos de teracristalizar Así que Era lo lógico Ya lo pensé que lo hago cristalino Pero tú y yo nos compenetramos Bastante bien ¿No crees? ¡Ah! ¿Estás ligando conmigo tú también? ¿Qué le iba a decir? ¿Es genético? ¿A tu abuelo también le molo? ¿Y a tu abuela? Porque mira lo que te digo Igual no está en su mejor momento Pero Vamos por las dos que nos quedan Se van a enterar Esos compatruanes De lo que es bueno ¡Venga! Compatruanes A ver ¡Qué susto me da siempre Loggerpon! No sé por qué No, por favor No quería hablar No, que... Para Me he ido hasta derrapando El siguiente Que estaría cerca De algo de TP Creo que es este Porque en esta zona No sé ni si hay un TP Siquiera ¡Joder! ¡Ah! Sí, hay uno ¡Vale! Pues... Me voy a curar Y vamos a por este ¿Vale? Según los habitantes De Villa Bersui Al venerarlo Te sientes más talentoso Y próspero Era un Pokémon algo torpe Y de pocas luces Pero gracias a un vehemente deseo Por ser más listo Adquirió una mente brillante Lo otro sonaba lucha Y esto suena Fuertemente a psíquico Así que igual El último Tiene algún rollo de Quería ser malvado Y lo fue Vamos Si no, no sé A ver Que metes esta ¡Tijera X! ¡Tijera X! ¿En serio Este es el camino? Se me está haciendo Un poco raro Porque Por lo que se veía En el mapa Bueno, sí Había tierra alrededor Supongo Me distraje tanto Mirando el Manchlax Que no había el Pochena Es un Manchlax fantasma Es normal Y fantasma A la vez Eso mola bastante Eso mola bastante En realidad Y no tengo a Manchlax Así que lo voy a pillar Vamos allá Ultra Ball Porque ni es de noche Ni es el primer turno Así que no queda otra Es un bicho Normal y corriente No es de agua Ni es bicho Ni es nada Es un bicho Que no es bicho ¡Aaah! Lo tengo que paralizar No me hagas paralizar Lo que me da pereza Y no me hagas daño Que cuento con La habilidad de Nakli Puede ser Vas a ser compa O vas a ser compatrón Elige Tío, que la Ultra Ball Este tan cerca De la Master Ball Me da ansiedad Me pone muy nervioso Lo voy a tener que paralizar Porque es que me va a hacer ¡No! Hijo de Vale Me curo antes de ir No pasa nada Por fin Si tengo que paralizarlo Sí Sin parálisis No llegábamos en la vida Venga A ver los datos Oye, lo que se ha fantasmado Mola bastante Pokémon Comilón En su desesperación Por engullir comida Se suele olvidar De la que esconde Debajo de su pelaje ¡Iu! Qué asco Qué mal sitio Para guardar comida ¡Uy! El Pichu se estaba comiendo Una valla o algo Lo vi Estaba haciendo algo El Pichu No, no era lo que quería No era lo que quería Comprobar si tengo a Pichu Sí, sí que tengo a Pichu Vámonos Vámonos Deja de ser violento Vámonos No mates al Pichu ¡No mates al Pichu! ¡Oh, Dios mío! Si no lo veo ¡No ocurre! Pues estábamos lejos Del sitio, ¿eh? Parecía que estaba al ladito Pero hemos tardado Un ratejo en llegar A ver, es verdad que Hubo matanzas De Pichus de por medio Pero hemos tardado Un poco en llegar ¡Uh, mira, rayo solar! Pero ya estamos ahí Porque este tiene Este tiene que ser el lago ¿Un polvo de energía? ¡Bien! Eso me dará fuerzas ¡Míralo! Es como el long cat Pero en monkey Long monkey Tiene que ser un meme Seguramente Mira la glicina Qué bonita Así no vendrán demonios ¡Ahí está Monkey Dory El cabezón! ¡Menudo impertinente Está hecho! Tare como sospechaba Este también ha crecido Mira que lista Como lo sabe todo Y si lo sabes todo Porque no te casas Con un libro, ¿eh? ¡Mon! Rango, vamos a hacerle Morder el polvo Y luego a morder la almohada ¿Qué? Se ha hecho transparente la yerba Eso es que empieza el combate Vamos, vamos allá ¿Te molesta también El gorrito de este? ¿O solo te molestaba Lo del otro? Pues voy a repetir la estrategia No veo motivo para no hacerlo La verdad Bien ¿Este qué se va a subir? ¡Defensa especial! Bien Sal Ay, perdón Salazón ¿Tú crees que se pondrá rojo Como un tomate? ¿Se lo dejamos en evidencia? ¿Su culo? Porque ya lo está un poquito, ¿eh? Ha aumentado su ataque especial Y había aumentado Y ya tiene aumentada La defensa especial Este bicho puede llegar a... ¡Oh! Sí que se podían paralizar Vaya Vaya Pues siendo así Casi merecería más la pena Quemarlos, ¿no? Sal y quemadura Sería brutal Está en salazón Muy bien Vamos a por él Tiene un lunar Como el mío Un poco más arriba Pero igual somos familia En realidad Eso explicaría Que esté tan loca Vale Dale Pues Sabiendo que Muy probablemente Este sí que es psíquico Voy a intentar No sé si conseguir Pero voy a intentar Colarle un buen ataque físico De tipo fantasma A ver si A ver si le damos Rueda Ural No le debería hacer una... Súper eficaz Ah... Pues ya sabemos Su punto débil Ese ruido Ese movimiento Esto de rotarlo Pero esfera Ural No es... ¿Lucha? Sí, de aguanto Para no darte pena Yo ya no entiendo nada, tío Vale Como está paralizado Debería ser más lento Que nosotros Así que no voy a utilizar La... O igual es... Siniestro A lo mejor es siniestro ¡Pongogger! ¡Mierda! Siempre me ayudas al Pokémon Que estoy sacrificando, niña Ah... El ataque especial Ha aumentado Genial Lo que necesitábamos Pues... Voy a usar... Ah, mira Sí que... Sí que es súper eficaz Sí que es psíquico Pues voy a usar La garra hombría Porque como decía Creo que soy más rápido Que él Ahora que está paralizado Bueno Lo estamos destrozando A este, ¿eh? Pero, pero, pero No hay comparación A lo rápido que está cayendo Respecto a la anterior Que lento viene Y no se aparta Ah... ¡Guau! 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 ¿Cidpas? O sea, ¿sabéis esta escena En... En... En Mob 100 Que deberíais haber visto En la que un personaje Recibe varias bolas Como estas de sombra Y hace pa, pa, pa Con la mano Y las aparta? Ese... Ese ha sido Conducido ahora mismo De forma increíblemente Épica, ¿eh? De añadir Es que es El golpe de ahora Más la... Más la sal Y ya está muerto Es que ya está Ya está hecho Igual la sal Justo justo No lo mata Pero me parece que sí ¡Ay! Ni siquiera se pudo mover Cosa más bonita Sí Quedaba Quedaba todavía El último momentito Mira con sus semillitas Más que mono Pues... Me voy a robar La kill Tú no eres Arata No eres ni la mitad De sexy que él ¿Qué? ¿Qué? Ver... Ver... Cyber Sleuth Escribid Cyber Sleuth En... En mi canal Y... Y... Y disfrutad De esa maravillosa historia Ahora me han dado ganas ¿Ve? Lo que pasa es que ya estamos jugando A... A cosas de RPGs y tal Pero me han dado ganas De jugar al... Al... Siguiente No me acuerdo que se llamaba Lo tengo ya, ¿eh? Pero no me acuerdo ahora mismo el nombre Ale, que no se te ocurra volver a molestar Hacker's Memory Creo que era Mira, a eso también se le ha caído la máscara Mirala Como llora Pues con esta ya van dos Y con una más serán tres Has recuperado la máscara fuente Mira que contento estoy El overpunt estaba un poco ubu ¡Papún! ¡Qué bien, ¿eh? Que sí, overpunt Juntos podemos contra quien sea Aunque echo de menos al enano Ojalá hubiese venido Igual se está enfrentando el solo al último Pero bueno, es lo que haya por la última ¿Crees que es su última fase evolutiva? Porque overpunt tiene un poco pinta de capullo No de capullo de ser un hijo puta Sino capullo de que como que va a crecer más ¿Qué es? ¡Oh! Los oricorios fantasma Esto... No, ya los tenemos O por lo menos a un oricorio Que se puede transformar Así que ya está No paso de ir a por más El siguiente Esta vez no nos hemos hecho realmente mucho daño El siguiente era el que estaba arriba del todo, ¿puede ser? No, arriba del todo no En el medio, más bien Aquí Según los habitantes de Villa Bersui Al venerarlo te sonríe la fortuna Y solo suceden cosas buenas Era un Pokémon descolorido de alas cortas Pero gracias a un ávido deseo por ser más refinado Adquirió una gran belleza Ni puta idea ¿Tipo hada? No lo sé Da igual Es un ave Este sí que le tiene que afectar la electricidad Vamos a curarnos Y a por él Te pasas mucho por aquí Así que te voy a contar una cosita Últimamente está muy de moda Hacer el gesto de Victoria con ambas manos Y mirar hacia abajo para hacer una mamada La chica del centro Pokémon ¿Te enseñas? El signo de Victoria doble Pero loco no puedas, chaito ¿Vale? ¿Esto cómo se hacía? Ahora tal Y gestos Posemolona Esto no es ¿Cuándo me ha dicho que se podía hacer? La verdad lo he leído pero no le he hecho mucho caso ¿Aquí? No Vale No, no, no Me lo va a volver a decir No, ¿verdad? Estás andando en mi espacio personal Si crees que corto es Pokémon Ve el otro lado del mostrador Anda Vale Joder Seguro que no era con la cámara Seguro que era para... ¡Ah! Espera Es verdad que había emociones que no eran las de la cámara Se me había olvidado que... Se me había olvidado mostrar emociones fuera de la cámara Símbolo de Victoria doble Yeah Dos de cada Vale, perdón Vamos al sitio Anda Boleé al lugar este Porque me quedaba un poquito más cerca Pero, joe Tiene que estar fría esta lluvia Suena a frío, ¿verdad? Suena a goterón de lluvia fría De uf, qué mierda Pues está bastante cerca Estuve a punto de saltar e irme súper al fondo Pero a lo mejor está aquí entre los riscos, ¿sabes? Cuidadito Debería ser enorme ¿Será que está volando? No O no parece A ver Uy, igual está la... Si me caigo es que está en la escena ¿Pero dónde estaba? ¿En la cueva? Ahora tengo que meterme en esa cueva ¿Pero dónde estaba? Ah, pues igual sí que estaba volando Y yo no lo veía O igual debería haber estado volando Pero no estaba Y simplemente había un trigger en la zona Ahora se metió en la cueva Venga Se va a hacer más grande dentro de la cueva Porque no parecía muy grande en esta ocasión Para seros sinceros Eso no fue lo que dijo ella, pero... Vale Un Slyno Pensé que iba a ser un Diglett Siempre que hay un Pokémon en una cueva Pienso, ¿un Diglett? Pero no Trio, trio, trio Uh, un Sneasel Mi pequeñín Me lo ha debilitado Un Fissan De esto, ¿cómo se llame? ¡Au! ¿Se podrá subir desde aquí? Snorun ¿Veis? Os dije que hacía frío Ah, ahora para coger ese MT Que no voy a usar en la vida Tengo que volver a subir Porque no puedo no cogerla ahora A ver Vamos Hazlo bien ¡Ay, qué mierda! Me choco en el techo Y me quedo tonto Último intento De la próxima sección de tres Voy a saltar un poco antes ¡Bien, no! Siguiente sección de tres ¡Ay, mierda! Uh, ah, vale Pensaba que había una... Pensaba que había una roca ahí ¡Bien! Siguiente intento ¡Ah, vamos! ¡No! ¡Qué rabia! Es que intenté bajarme de la montura En medio del aire Pero no se puede Cuando tocas suelo Normalmente puedes Lo que pasa es que Cuando hay tantos Pokémon Los FPS se van un poco a la mierda Y no te pilla muchos comandos Que le das ¡Bien! ¿Veis? Todo este... ¡Joder! Me llegó a caer ahí ¡Taladradora! A tope Me llegó a caer ahí Después de llegar Y me da un chiriflus Ah... Estuve todo ese rato Intentando bajarme Y ya visteis lo que tardó En hacerlo realmente Tiene pinta de que Esa podría ser una salida Pero yo ahora estoy Súper interesado En las MTs de esta zona Por algún motivo Y no No es un buen motivo Y no No es ni un motivo Simplemente Las he visto brillar Y ahora las quiero ¡Rayo! Vale ¿Sigo bajando? Voy a mirar eso El bicho puede estar En cualquier lado A lo mejor esto es un puzzle O a lo mejor Tengo que visitarlas todas Y ver en cuál está Finalmente Y joderme ¿Sí? O igual está Donde me sale el icono Y ya estoy básicamente ahí ¡Vaya! Con cosas que pasan Ah... Ahora me pregunto ¿Qué habría En los otros lados? Pero bueno Vamos por orden Seguimos teniendo De primero Perdón No era ahí Seguimos teniendo De primero Anacli Venga No hay No hay motivo Salvo que ahora Me saquen de aquí Yo no creo No hay motivo Para ir antes De llegar hasta aquí ¿Creéis que tiene Alguna relación La tal Corrin Con la líder De la élite En la liga? Porque no sé De espaldas ahora Se me han parecido un poco Ahí está el que vuela Cessendipity Si no me equivoco ¿Por qué se han vuelto? Se han vuelto todos tan grandes Ya les vale Perdón Vamos a enseñarle Lo que es bueno Venga Y recordaremos todo el rato A tu hermano Que no vino ¿Quién le habrá puesto Las benditas de los pies? Serán malas para él A lo mejor Sobre todo al crecer O forman parte De su cuerpo ¿Este qué va a subir? ¿La velocidad? La velocidad De Fessendipity Ha subido mucho ¿Y qué se va a subir Él ahora? ¿El ataque? ¿O qué? En fin Vamos a ponerlo En salazón Es un pájaro Le tiene que doler Sácas nuestro rival Pero mira que gara tan bonito Tiene No te recuerdo a mí Súper eficaz Contra Morpeco Sí, creo que es Ada Te subió un golpe crítico No ganas para bandas Focus ¿Eh, niña? Guay Tenía otro nombre ¿No? ¿La banda qué? Da igual Paralizado Confiaba en que lo hicieras Me alegra que sea el caso Aún así Con lo veloz que será No creo que ataque yo antes ¿Eh? Porque mi velocidad es nula Pero bueno Si es volador Que tiene pinta de que lo es Ay, no te pasas Que soy yo la que tiene Que encargarse de él Pero si le Bueno Deberíamos dejar Que ella dé el último golpe En alguno A lo mejor sale alguna conversación Yo creo que va a ser De vil a roca Pero veremos Roca afilada A ver si le damos ¿Eh? Esa es otra Pero veremos Uh, mira Atacamos antes Genial ¿Os acordáis De cuando hubo como tres Cosas de prioridad seguidas En el diamante brillante? Ay, fallé Qué pena Y perla reluciente También os digo Igual no hay oportunidad De que de ella El último golpe Porque a lo mejor Le mata a todos los Pokémon Antes de que le bajemos Suficientemente la vida Creo que fui a por el más difícil Primero Mira lo que te digo Porque a este aún No le hemos pegado Pegado Pero me tiene pinta De que vamos a hacerle Más daño Del que le estábamos Haciendo al mono ¿Eh? Al mono Al... ¿Qué era? El perro Que como estaba de pie Pollo mágico Sí, la verdad es que Lo de tener Pokémon siniestro En tu equipo, niña No nos está ayudando Puta cadena tóxica De los huevos Es un objeto Oh, debe ser el objeto Que lleva puesto No que sea de tipo veneno Vale ¿Voy a poder atacar esta vez? No Eh, se compensa Por todas las veces Que le dimos Cuando no deberíamos haberle dado Y que hemos tenido Mucha suerte Con eso también Vale Por lo menos le estamos haciendo daño Todos los turnos Así que Pero sí Creo que los Creo que los Pokémon De esta chavala No van a durar Hasta que le bajemos la vida Eh, mira La velocidad Igual ahora Pero lo dudo Lo dudo Que le golpeemos Vale Está paralizado Así igual hasta llegáis No, no Si os suicidáis Desde luego No No Ahí está Bien Le dimos Eh Menos de lo que esperaba Más de lo necesario Porque ya casi estamos Lo malo es el veneno Tío Que me va Me va a matar Pero bueno Total De turno perdido A turno perdido Que más me da Intentar atacar Sabéis Si cambio O lo que sea Durar Si creo que el más débil Era el mono El más fuerte Probablemente Era el perro Y este es el siguiente Pero relativamente Cerca al perro O A lo mejor Fue la sensación Que me dio a mí En función de las cosas Que hice Igual si hubiera atacado De otro modo ¿Sabéis? Con ataques más eficaces Y tal Habría sido mejor También es verdad Que al perro No lo paralizamos Eso probablemente Afectó a Si igual este Era el más fuerte Y todo Porque para llegar Hasta él Había que pasar Por una cueva Pero meh A lo que voy Es a que no se nota Demasiado Desde mi punto de vista Que hubiera Gran diferencia Entre el perro Y este Aunque el mono Si que era Bastante más fácil Adiós Nacli Lo hiciste muy bien Me han envenenado Bastantes veces No creo que haya Una baja probabilidad De envenenamiento Pero también es verdad Que a A los de ella No Así que igual Es al primero A que ataquen O algo así No sé Vamos con Umineko Que probablemente Lo debiliten rápido Porque no tiene Muchas defensas Pero podrá hacer Buen daño Antes de que ocurra Como está paralizado Su velocidad Habrá bajado A la mitad Así que Bola voltio Seguirá siendo Un ataque decente Guay No muy bien Pero servirá Aguantamos bien Míralo Que me he vuelto Envenenar Y solo a mí ¿Por qué? En fin Hay una habilidad Que creo que es Toque tóxico O algo así Que es como Punto tóxico Que punto tóxico Es que cuando Te atacan a ti Con algo físico Hay un 30% De probabilidades De envenenar Al que te atacó Punto tóxico Es que hay una probabilidad Del 30% De que tú Envenenes al rival Cuando utilizas Un ataque físico Y se Se acumula A Al envenenamiento Normal O sea que Eso es merecido Por lo que le hizo Al pobre Rokerpon Imagínate Que utilizas Picotazo venenoso Pues sería El 15% De envenenar Del picotazo venenoso Creo que es Más el 30% De la habilidad Pero esto de aquí Tiene pinta De ser por un objeto Igual es su habilidad Pero se me iría raro Que hicieran otra habilidad Hay varias habilidades Que hacen lo mismo Hay varias habilidades Que hacen lo mismo Y que tienen nombre distinto Pero En fin Vale Si es tipo Hada Que era fuerte Contra el veneno Venga Así a mí no me envenena Eso estaría bien Por una vez Vamos a sacar a Barroso Guay Polla nociva En un par de turnos Probablemente Estoy a este Barroso evitó el ataque Con su gran agilidad Es conocida por ella Si en un par de turnos Entre los ataques Y la salazón Esto ya se termina Si Si Ya casi estamos Ah no El sinischa También se También se envenenó Vale Me callo Perfecto Si aguantamos este Que deberíamos Si No me has hecho nada Cabrón Y no me puedes envenenar Porque yo ya soy el veneno Y los envenené a todos Perfecto Uy Ya no Ya no podíamos Dejarle a ella la kill Porque Ya se iba a morir Por la salazón La salazón es que Parece tontería Pero quieras que no Igual un tercio Total de la vida Se lo ha quitado Solo la salazón ¿Sabéis? Merece totalmente la pena Barroso ha recuperado Unos pocos PS También habría merecido La pena envenenarlo Aunque quitarle velocidad Tuvo uso también Juntos no hay quien nos pare Seguro que nunca más Volverán a hacer algo malo Y que la máscara Habrá caído a nuestros pies Y no al fondo de la montaña Ahí está La última máscara ¿Cómo es? Ah Joder Que mala hostia ¿No? Papán Por fin Con esto ya hemos recuperado Todas Bien Menos que felices Has recuperado la máscara Horny Recuperado la máscara horno Entonces esta le daba fuego Porque yo ahora ya no entiendo nada Pan Ay que alegría De verdad Rangukari Al final he decidido Ir con vosotros a Oh mierda Pobrecito Kaz ¿Qué pasa? No Que ahora estoy del lado De los compatrones Porque ellos son los malos Bueno Verás Quiero pediros un favor ¿Podríais venir a la villa Con el ogro? Ah ¿No le pasará nada? ¿Has estado convenciendo a la gente? Confía en mí Tú que no te atrevías a hablar con la gente Eso sería muy bonito Nos vemos allí Ok ¿Lo hice en serio? Los logareños siguen pensando que Garpong es el malo ¿Crees que es buena idea? Aunque parecía bastante seguro de sí mismo Se le notaba en la mirada Venga Confiemos en él Vamos Si la cosa se tuerce Solo tengo que usar mi mejor arma Me encanto Estaremos jodidos Vale Me gusta mucho tío Que hayan hecho distintos tipos de cuerpo En este juego ¿Sabéis? Porque hay personajes más altos Hay personajes más bajos Hay personajes con más caderas Menos caderas Más pecho Menos pecho Más músculos Menos músculos Que es verdad Que por cómo están hechas las ciudades ¿Sabéis? Por cómo se mueven y tal Se nota todo muy artificial Y eso Pero es más esfuerzo del que se suele hacer Pensad en juegos como Skyrim Sin ir más lejos Que tenía una decente personalización de cara Pero luego si hacías una vieja Tenía el mismo cuerpo que una veinteañera Si hacías un tío canijo Tenía el mismo cuerpo que un bárbaro súper musculoso Siempre que fueran de la misma especie Así que yo se lo valoro El juego tiene un montón de problemas Y no os estoy diciendo con esto Que no los tenga O que no se le puede recriminar Recriminar los que tenga Caramelo es un buen ataque Pero no sé Hay algunas cosas ¡Uh! ¡Qué chulo! Hay algunas cosas que tiene también Que a mí me parecen guays Y que creo que son el camino a seguir en el futuro Y que incluso otros juegos deberían imitar Déjame bajar Porfa Déjame bajar Porfa Déjame bajar Gracias Porque mira Baldur's Gate Que ha sido mejor RPG Básicamente en todos los sentidos que este Y mejor juego Básicamente en todos los sentidos que este Y ganó muchos premios este año y tal ¡Ah! Debían estar todas conectadas o algo Eh... Aunque tiene una buena cosa de piel para el personaje Y unos decentes peinados Y unas cuantas cosas que cambiara la cara No muchas Pero unas cosas que cambiara la cara y el cuerpo y tal Que puedes elegir entre algunos de si son musculosos o no Eh... No tiene tampoco tantos tipos de cuerpo Estoy agarrado Esta estalagmita Esta estalactita Perdón Ayuda Ayuda que alguien me baje de la estalactita ¡Ja, ja, ja! Estoy Estoy No sé cómo me he caramado aquí Creo que se está rompiendo Mirad la parte de arriba ¡Ah, por Dios! ¡Ah! Este juego no está listo para hacer esto ¡Me estoy resbalando! ¡Ah! Vale Ay, perdón Pues como os decía El Baldur No tiene tanta variedad En... En... En la creación de personaje Como podría llegar a tener Con este tipo de cosas Que ya sé que luego hay niños en el mundo Y que tú no puedes ser un niño y tal ¿No? Pero Tío O sea Ojalá Ojalá Sientan orgullo por las cosas que hicieron bien Y sientan vergüenza por las cosas que hicieron mal Y nos den un producto mejor a la próxima Que ya salieron de Rangu, mucho esperas tú de ellos Ya, pero Si fuera yo diciendo Oh, seguro que ahora lo van a... A tomar de otra manera Sería una cosa Pero no es eso Es que ellos ya salieron diciendo Sí Es verdad Hemos hecho mal Vamos a darnos más tiempo para hacer mejor a la próxima Ahí es cuando yo... Vale, porque Si estás reconociendo no solo que hubo un error Sino cuál fue el error y cuál es la solución Pues oye No os voy a decir que sea el... El juego que podría ser Porque el juego que podría ser Probablemente no lo harán nunca Pero que igual Ha habido un poco de vergüenza De vergüenza Y ha habido un poco de alguien diciendo No, no, tío El prestigio se está yendo a la mierda Y a lo mejor ha habido un poco de Tío Que esto no puede seguir así Porque de verdad que Nos vamos al carajo Pan para hoy Hambre para mañana A lo mejor Sí que nos vemos Finalmente Ese juego de tres Igual cuatro no Pero tres años de desarrollo En el que se lo curran de verdad Y vemos todo eso bueno Llevado al máximo exponente Y vemos que se quita todo eso malo Yo pienso que aunque no es súper probable Y no estoy convencidísimo En plan de seguro que ocurre Yo pienso que sí puede ocurrir No lo veo tan imposible Como otras personas lo ven Porque lo han dicho No han dicho hubo un problema No han dicho Lo haremos mejor Han dicho Los estamos sacando como churros Demasiado rápido No puede ser Necesitamos más tiempo Espero que sea Espero de verdad que sea Vale Está el macho por aquí Estoy picadísimo con ese hijo de puta En realidad no lo dejé ir En realidad lo sigo queriendo Os digo más Chao Me voy a quedar aquí Capturando a ese hijo de puta Por fin Me encontré a uno antes Espera aquí Tengo la puerta abierta La cierro Me encontré a uno antes Pero me equivoqué de botón Y salió Salió Nacli Y lo mató Vale Vale Confiemos En la todopoderosa En la increíble En la mágica Velozbol Santa y sagrada también Y... Por lo que más quieras ¡Oh! ¡Ben! ¡Sí! ¡Joder! Estamos todos los huevos De buscar a este Pokémon ya ¡Oh! Por favor Creo que hasta teníamos el objeto Para evolucionarlo Que lo habíamos encontrado En alguna parte Polcha Geist Pokémon Matcha Si bien parece una forma regional De Sinistee Recientemente se ha demostrado Que ambos Pokémon No guardan ninguna relación entre sí No jodas Vaya Uno pensaría que un poquitito Sí Mira se le escapa el Kun Por arriba ¿Quieres ponerle un mote? No Forma fraudulenta Sí hombre Me voy a poner a buscarla De verdad No te jode Con lo que ha costado Ver esta Ver datos A ver... Tío O sea son absurdamente raros Salen el minimapa Que están Pero no están Y luego el minimapa Sale que no están Y sí están El minimapa me miente Es fantasma y planta Como esperábamos Parece que se centra más En el ataque especial Creo que también lo esperábamos Hospitalidad Era lo que habíamos visto Mola bastante esa técnica Bueno esa habilidad Perdón Al entrar en combate Restaura algo de los PS Desoliado Como muestra de hospitalidad Giga drenado Polvo ira Bola sombra Y legado Parece que es más de apoyo Que otra cosa Y tiene buena pinta Uff Joder Ahora ya sí que sí Chao Vámono Subtitulado T tellement Gracias por ver el video.